Si tuvieras la división de tres medios divididos para cuatro quintos, vas a multiplicar los extremos, que son los que estoy señalando, y lo ubicas en el numerador. Tres por cinco serían quince, y luego multiplicas estos medios, los que estoy señalando, dos por cuatro serían ocho. Quince octavos es nuestra solución.